Adiós corazón Ya dijé yo y comenzaste a sonreír porque la frase te agradó y por la calle te seguí diciendo así con emoción Adiós corazón, si usted quiere conversando Soñé con su amor, quiero ver que hay de verdad y mi presencia te turbó, quedaste casi sin hablar y así dijiste con tu adiós, ya nos veremos corazón Adiós corazón, de tu mano va a otra mano Adiós corazón, me quedé sin ilusión Que nunca tengas que llorar, como he llorado por tu amor Cuando dijiste con tu adiós, hasta mañana corazón